Vídeo Express, vamos a darle rápido. 1. ¿Cómo conociste a Sonic? Lo conocí una vez estando en la casa de un familiar, y vi que en su computadora tenía instalado el videojuego de Sonic Heroes. Y ya, tampoco es que sea la gran cosa. 2. ¿Cuál es tu juego favorito de Sonic? El Sonic Heroes. Creo que eso ya está más claro que el agua. 3. ¿Cuál es el juego de Sonic que menos te gusta? El Sonic Colors de Wii, no me la pasan muy bien jugándolo la verdad. 4. ¿Cuál es tu personaje favorito de Sonic? Pues, sonará un poco raro, pero mi personaje favorito es Espio. 5. ¿Cuál es tu villano favorito de Sonic? Mi villano favorito es, Neometal Sonic. 6. ¿Juegos en 3D o 2D? Ambos, no tengo preferencias la verdad. 7. ¿Tus niveles favoritos de Sonic? Grand Metropolis, Seaside Hill, Bullet Station, Hero of Top Run. 8. ¿Tus nominados? A nadie, porque no tengo ganas la verdad. Listo, me vuelvo a mi linda cueva a editar, chao. 11. ¿Tus nominados? 11. ¿Tus nominados? 11. ¿Tus nominados?